¡Venga! ¡Venga ahora! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡Ahí va! ¡No me dejó yo! ¡No atacaste otra vez! ¡Que caí! ¡Ese caí siempre! ¡Ya se levantó! ¡Voyen con ese cabalo! ¡Tenemos un cabalo suelto a la pista! ¡Por favor! ¡Muito cuidado! ¿Franc? ¿Onde va el cabal? ¡Franc! ¡Franc! ¡Más rosa! ¡Major! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No!